Recordemos que después de crear la página, si deseamos realizar cambios en ella, debemos seleccionar editar que se encuentra en la parte superior. Al seleccionar editar, la página está desprotegida para nosotros. Mientras la página esté abierta para su edición o esté desprotegida, nadie más podrá editarla. La página se bloqueará hasta que los cambios se guarden o descarten o hasta que se publique la página. Una excepción es que si la página no tiene actividad durante cinco minutos, se agotará el tiempo de espera de la sesión de edición y la página se desbloqueará. Ahora podemos empezar a realizar los cambios. Como explicamos en lecciones anteriores, se puede insertar elementos web en nuestra página, pero también podemos cambiar el diseño de página agregando secciones y columnas en una página. Así podemos crear diseños atractivos y organizados agregando secciones con columnas en SharePoint a páginas modernas. Para mostrar el contenido en paralelo, podemos agregar hasta tres columnas a cada sección. Si estamos trabajando en una página que forma parte de un sitio de comunicación, podemos crear una columna que abarque toda la página, incluido los bordes, agregando una columna de ancho completo. También podemos apilar varias secciones con diferentes números de columnas. Incluso podemos agregar una sección vertical en el lado derecho, que es ideal para mostrar cosas como vínculos rápidos, contactos, el tiempo, temporizadores de cuenta atrás y mucho más. Para agregar un diseño de sección a una página, debemos desplazar el mouse debajo del área del título de la página en el extremo izquierdo o encima o debajo de un elemento web existente en el extremo izquierdo de la página y vemos una línea con un signo más, como este, con una sugerencia de herramienta que dice Agregar una sección nueva. Al hacer clic sobre él se despliega un panel en Diseño de sección. Aquí podemos seleccionar el número de columnas que deseamos o si nos encontramos en una página que forma parte de un sitio de comunicación, se podrá seleccionar una columna de ancho completo para abarcar toda la página. En este caso vamos a elegir Sección Vertical. Hacemos clic sobre él. Después de elegir la sección vertical, esta opción en una ventana estrecha del explorador se puede mover una sección vertical a la parte inferior o superior de la página. Para ello debemos hacer clic en el botón Editar sección que aparece en la parte superior derecha de esa sección. Se abre a la derecha el panel. Aquí podemos elegir si queremos que la sección vertical vaya a la parte superior o inferior de la página cuando la ventana del explorador se condensa a un tamaño menor. Las secciones verticales solo están disponibles actualmente en el lado derecho de la página. La longitud de las secciones verticales se ajusta en función del contenido de la página, creciendo o reduciendo con la longitud del contenido en secciones no verticales. No se puede tener una columna de ancho completo y una sección vertical en la misma página. En una ventana estrecha del explorador se puede mover una sección vertical a la parte inferior de la página. La sección vertical volverá al lado derecho de la página cuando la ventana sea más ancha. Cerraremos ahora el panel de sección vertical y abriremos nuevamente el panel de agregar nueva sección haciendo clic al botón más que aparece al lado izquierdo. Y de la ventana que se despliega nos dirigimos a la pestaña plantillas. Acá tenemos la posibilidad de elegir de una lista de plantillas la mejor que se adapte a nuestras necesidades. Por ejemplo, vamos a elegir la primera imagen y texto de tres columnas. Una vez agregada esta plantilla a la página, como podemos observar, se puede insertar el contenido deseado en cada campo de la plantilla. Es posible cambiar una sección existente, como podemos observar cada sección de una página está marcada con una línea punteada. Primero seleccionamos la sección a la que deseamos agregar columnas y a continuación, clic al botón editar sección que se encuentra en el lado izquierdo. En el panel de herramientas de sección que se abre a la derecha, podemos elegir el número y tipo de columnas que deseamos. Podemos elegir una, dos, tres, que en este caso ya está activa, un tercio a la izquierda o un tercio a la derecha. En este caso lo vamos a dejar por defecto que tenía tres columnas y si deseamos hacer que la sección destaque o hacer que la página sea más atractiva, podemos elegir un color de fondo de la sección. Los colores disponibles se basan en el tema del sitio. Otros elementos web mantienen el fondo de la página en lugar de la sección. Con fines de accesibilidad, los elementos web lista, biblioteca de documento y gráfico rápido siempre mantendrán el fondo de la página. Ahora, para agregar contenido a la columna, debemos pasar el mouse por la columna y hacer clic en el signo más en el círculo que aparece para agregar un nuevo elemento web en una columna. Al hacer clic, se despliega el panel para poder elegir un elemento web. En este caso no vamos a seleccionar ninguno, lo vamos a dejar tal como está. Si es que nosotros eligiéramos un elemento web, podremos después editarlo y agregar contenido a ese elemento. También podemos hacer que las secciones se contraen en el panel de formato de la sección. Para ello se debe seleccionar la sección que deseamos contraer. Luego nos dirigimos al panel y activamos la opción hacer plegable esta sección, activando el botón de alternancia. Como podemos apreciar, ahora se ha activado el área para colocar el nombre de la sección. Aquí podemos agregar el nombre para mostrar e identificar la sección y luego también podemos elegir si deseamos habilitar o no la línea divisora entre secciones. Haciendo clic al botón de alternancia para activarlo o desactivarlo. También tenemos la opción de elegir la alineación del ícono expandir o contraer seleccionando izquierda o derecha. Y así para cada sección podemos decidir si la pantalla predeterminada se expandirá o se contraerá cambiando el botón de alternancia a la opción deseada. Cuando hayamos terminado de realizar los cambios, cerramos el panel de la sección y podemos seleccionar la opción guardar como borrador para guardar los cambios y cerrar el modo de edición. O si estamos listos para que los usuarios vean y lean los cambios, seleccionar la opción volver a publicar. Si queremos que los cambios se publiquen inmediatamente debemos hacer clic en esta opción sin tener que guardar un borrador. En este caso vamos a volver a publicarlo. No guardaremos ningún borrador. De frente lo publicaremos y después de unos segundos nos aparece el mensaje que se ha vuelto a publicar y ya tenemos nuestra página. Y de esta forma nosotros podemos editar nuestra página en SharePoint. En las próximas lecciones seguiremos viendo más sobre la herramienta.